...alguien que cheque bien los huesos, ¿no? ¿Para qué estudian? O sea, los peritos también se encargan de eso, pero yo no he ido allá. No es un asesinato. Los peritos es para un asesinato, para un accidente a lo mejor provocado. Para ver si yo te empujé. Y si en eso, ahí me pueden detener a mí. No fue eso. Fue una explosión. Una explosión que explotó. No implotó. No desapareció el cuerpo. Ven, hija. Te lo explotó. Te lo aventó todo a la chingada. ¿Por qué hay tierra arriba de los cuerpos? ¿Por qué? Se supone que aventó todo. No lo inflotó. Simón, es eso. ¿Por qué ahorita acaban? No son pinches máquinas. Bueno, si no quieren, pues que nos dejen entrar. Mínimo para sacar algunos cuerpos. Avientan tierra a los pendejos. No son perros. Y hasta a un perro, te lo juro, que lo sacan con cuidado. ¿Por qué? Porque también lo quieres. Son humanos. Son personas que quizás a lo mejor estén hasta heridos ahí. Es una explosión, no una implosión. Por Dios. Ya no se puede acercar uno allá. Ya no te dejan acercarte. Pero, ¿por qué? Bueno, si no me dejan que hagan algo ellos. Que lo hagan. Simplemente. ¿Qué les cuesta? ¿Quieren dinero? Más dinero de lo que nos roban. ¿Cuánto dinero no nos roban al año? Al grado que a veces hay personas que no tienen ni qué darles de tragar a sus hijos. Se quejan. Se quejan de tanta pinche delincuencia. Se quejan de los huachicoles. Si a veces no tienen ni de qué darles de tragar a sus morrillos. ¿Qué hacen? A huevo que tienen que ver la puta manera de sacar a sus hijos adelante. Hay que moverse. Por eso lo hacen.